Quiero que me enseñes a hacer, quiero que me enseñes a ver, de otra forma este color Mas previos Esta la fama, y la otra, la que sigue, es feliz de conocer a los conocidos, ya se te hizo, que buena nota, que es usted, un ratito, pura vida, que van a hacer fotos y que más. Estamos atando en la hora, que grande Sandoz. Ah, de verdad, qué dicha. Ahí están los previos, con la mano. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se hace un selfie? Elección 1. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, tenemos. No, no, no. No, no. No, no. ¡Vamos! 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 Ahí va la siguiente. れた así... no de muestra. A mi handigan, ¿a más amiguito le identifica? Sí. Aquí lealea. Vamos a ir a ver. adentro hacia afuera pasajores te veo decaído que pasa te veo decaído que pasó estoy pensando en las palabras de de carama estoy pensando en el concierto repasando las paradas los solos quien va primero que más después que luego yo yo meto las pastas no super bien ahorita empezó a llover y yo creo que eso se para un toque de la gente siempre es difícil pero bueno son cosas que no se planean pero lo más importante aunque se vaya a gente la gente que se queda a pesar de la lluvia entonces así se quede poca gente o se quede mucha hay que hacer un pinto los que se van se lo pierden los que se van se lo pierden como jalado si mojarse es algo tan normal es como dejar de hacer cosas por dormir uno puede dormir hasta en un bus claro es lo mas corriente que hay hay que vivirla no no pero si repasando acá un saludo a todos que buena nota que nos hayan seguido todas las fechas casi todas solo nos fuimos a a guanacarte y a puntarenas nada mas y a limón me hubiera dado la cámara me hubiera sido corresponsal una vez en mi vida la próxima la próxima me tiene que dar la cámara siempre lo responsable compromiso público de Jorge Nojoa si no les devuelvo el doble de la diferencia claro ok gracias esta agua nos deja tener un ciento de la buena me gustó ese coro de frecance oigan chicos como los victoria la afición listos preparados los que quedan los que quedan los que quedan no te ves si 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 vamos de nuevo vamos de nuevo quien quede en tarima ya a percance vamos de nuevo percance 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 de este lado percance 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 porcance